Nuestro proyecto nos salió hace dos años y medio por ahí, tanto tiempo, pero por fin conseguimos, luchamos mucho por esta casa y yo soy casada, tengo mi marido, tengo tres hijos y estamos muy felices, muy contentos porque por fin también se va a inaugurar la casa, podemos hacer ya nuestro cercado también emocionada y gracias a todos también por el trabajo, linda casa, la verdad que un sueño cumplido, muy emocionada, gracias a Dios, mi propia casa ya y gracias a todas las personas que colaboraron también. Y al presidente, claro, muchas gracias. Gracias.